Vas a colocarte en este ejercicio en posición sentada, bien rectificada, como si tuvieras un hilo aquí, señalando con la mano derecha, por ejemplo, hacia el lado izquierdo, la zona baja, y vas a hacer un ejercicio cruzado, como un avión que despega, el brazo estirado, señalando con el dedo y los ojos siguen a la punta del dedo, lo miran, lo miran, lo acompañan. Es un ejercicio en el que movilizamos la zona cervical, la cintura escapular, y hacemos una coordinación oculomotriz entre los ojos y los movimientos del cuerpo. Vamos a hacer un cambio al otro brazo y vamos a hacer el mismo movimiento de la dirección contraria. Es un ejercicio que nos va a servir para movilizar la zona cervical, para movilizar la cintura escapular y para los vértigos, mareos, con esa coordinación entre los ojos y el aparato locomotor tan importante para obtener esa estabilidad.